Es una de las causas por las cuales la enfermedad se disperse. En la medida de que no haya perros enfermos que se trasladan de un lugar a otro, la enfermedad debería quedar remitida a las localidades que son positivas, ¿verdad? Por eso, cuando se hacen los diagnósticos, los estudios, se hacen los dos componentes en simultáneo. Se busca, por un lado, la presencia del vector, Nutzomia longipalpis, que es el flebótomo, y por otro lado, el perro enfermo, ya que el perro enfermo por sí mismo no es indicador de presencia de la enfermedad, por esto que tú decías. Nosotros nos movemos como población, nos movemos mucho, y además de movernos nosotros, también llevamos a nuestras mascotas. Entonces, bueno, recordar que estamos frente a una situación sanitaria distinta, que es nueva, y que tenemos que ser nosotros responsables de no favorecer la dispersión de la enfermedad, no viajar con los perros. ¿Se ha podido continuar con el tiempo en cuanto al tema de las trampas en algunas zonas de la ciudad nuestra? Las trampas las tenemos programadas para colocar finalizando noviembre. Sí, sí, vamos a colocar en primera instancia 10 trampas en la última semana de noviembre, vamos a colocar trampas en Quebracho, en Chapicuy, y después volvemos a Paisenlu a colocar 10 trampas más en la segunda semana de diciembre. ¿Por el momento no se ha constatado la presencia del flebótomo? Por el momento no tenemos la presencia del flebótomo en la ciudad. Cuando coloquemos las trampas, se van a colocar las trampas, y se va a hacer el muestreo de 5 perros alrededor de cada trampa. Gracias. 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 Gracias.